Que bien que Rosita no haya invitado esa fiesta chida ¿O no, Treset? A ver si nos da montones de espagueti Treset, mira Es de HD Queridos bloques mentos Yo y mis amiguitos hemos dominado Ciudad Peluche Y de forma totalmente repentina y extraña Y ahora, su amada Rosita está encerrada en uno de los siete hoteles que hemos construido Les reto encontrarla si pueden Tenemos que encontrar a Rosita Y tú nos ayudarás Si usted necesita instrucciones para saber cómo reír y superar todos estos hoteles chidos Por ahí se crea un chido manual de instrucciones